Y auditorio, antes de continuar con nuestro invitado, el doctor José Manuel Ugalde Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Mire, ayer estuvo circulando en redes sociales esta grabación. Tiene que ver con un hombre que desempeña un cargo público, es un juez de control en el estado de Chihuahua. Y miren la conducta que observó hacia una mujer, una situación penosa, pero que debe de investigarse. Ya hay algunas organizaciones que están pidiendo una sanción para el responsable, para ese funcionario. Vamos a ver. Señorita, haga algo, por favor. ¿Quién lo está viendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo está vendiendo? Pero yo no se golpea. ¿Quién lo está haciendo? ¿Por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita? ¿Por qué me lo quita? ¿Y eso es para agredirme? No es para agredirme, señora. No es para agredirme. ¿Usted no tiene por qué quitarte nada? Yo no le estoy agrediendo. ¿Quién lo toqueme? Mué echame, mué echame un cobarde. ¡No es para agredirme! ¡Porqué usted lo dice! ¡Otra vez! ¡Otra vez usted me agredes! ¡Usted nos ha agredido...! ¿Por qué no ha agredido? ¿Por qué agredes? ¿Qué? Usted me sabe algo, porque yo voy a chocarme. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Qué? 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 ¿Cómo te pierdas? ¿Cómo te mandas en el rango? ¿Qué vas a hacer, amigo? ¡No te vas a hacer, amigo! ¡Vamos al rango! ¡Vamos! ¡Vamos al rango! ¡Sí! 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 ¡No me he perdido! 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 Tráeme a tu esposo, decía este funcionario del gobierno de Chihuahua, a esta mujer, pero no sé lo que sucedió. Nosotros platicamos con el doctor José Manuel Ugalde Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, información importante la que hoy nos comparte. 798 casos atendidos este año, doctor, por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Así es. Es un mundo de expedientes, un mundo de casos. Cuando se hacen las tres actividades que comentaba yo anteriormente, no se hace expediente. Realmente se hace expediente a partir del cuarto paso, que es la queja. La queja. Allí empezamos a hacer todo el trámite. Realmente la gente no debe de ver complicado esto. Simplemente tiene que acudir para que nosotros le expliquemos cómo hacemos las cosas y qué es lo que puede lograr. ¿Verdad? De estos 798 casos que han conocido, ¿cuántos se han resuelto ya, doctor? Las 51 quejas, de todos esos casos, los hemos resuelto todos. Todos. Todos están resueltos. Ya platicaba yo que las gestiones, las orientaciones, las asesorías, son las principales y esas les hemos dado un buen término. ¿Quién ha resultado, vamos a utilizar este término, beneficiado? ¿A quién se le ha dado la razón, mejor dicho, durante estos 798 casos al usuario, al médico? Bueno, la mayoría de los casos es al usuario, por supuesto. Porque al gestionar, lo hacemos directamente con las instituciones prestadoras del servicio. La asesoría especializada también les brinda opciones. Entonces, en ese sentido, el usuario es el que participa y la institución responde al requerimiento que le hace la comisión. ¿Verdad? Por ejemplo, algún retardo en el tratamiento. La gente va, se queja y nosotros llamamos a los coordinadores, llamamos a los directores, nos reunimos con los médicos y les pedimos que atiendan al usuario. Y normalmente esto se da con prontitud. Entonces, realmente, todas estas actividades, estas tres actividades iniciales, las resolvemos con mucha facilidad. Oye, qué importante que la Comisión de Arbitraje Médico sea un organismo autónomo en todos sus aspectos. Esto les da un enorme campo de acción para poder resolver estos temas, ¿no? Sí, por supuesto. Afortunadamente, en la ley de creación así está plasmado. Y eso le permite a la comisión actuar con mucha imparcialidad, sin tener la presión que otros organismos pudieran ejercer sobre la propia. Quiere decir que nosotros no tenemos influencia externa, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de ser honestos y de ser imparciales, que son una parte de los valores que maneja la comisión. Y además es lo que siempre anda buscando el usuario, ¿no? Esta imparcialidad de parte de las instituciones. Claro. Afortunadamente, nosotros hacemos encuestas, principalmente las encuestas a usuarios después de las audiencias, porque yo creo que esas son las más importantes, ¿verdad? Y bueno, los usuarios en un 51% se encuentran muy satisfechos y el otro 41% satisfechos. Entonces, ya estamos en la mayoría. Tenemos algunos puntos que hay que aclarar, por supuesto mejorar, como todas las instituciones, ¿verdad? Porque además no siempre es posible, de acuerdo a la ley, pues satisfacer todas las peticiones. Estas tienen que darse de acuerdo a derecho. Claro. Doctor, si supongamos que yo me siento agraviado con un servicio médico y quiero recurrir a la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. ¿Cómo los localizo? ¿Dónde los localizo? ¿Qué documentación debo de llevar? ¿Cómo poder acreditar este maltrato, negación de servicio o mala atención médica? Bueno, nos pueden hablar inclusive por teléfono. Sí, ¿verdad? Nosotros tenemos dos teléfonos en la Comisión. O pueden acudir directamente a la Comisión, que está en la calle Sabino Crespo, en el número 812 de la Colonia Jiménez Figueroa, de 8 de la mañana a 8 de la noche, ¿verdad? Y plasmarnos sus inquietudes. Ahí está personal consultor que los puede atender. Los módulos tienen tres personas. Un consultor médico, un consultor abogado y un apoyo administrativo que los atiende con mucho gusto. ¿Cuántas especialidades son las que, médicas por supuesto, son las que existen en el país y en Oaxaca? 45. 45. De todas ellas conocen ustedes. Nosotros, recuerde que tenemos consejeros con algunas especialidades. Es francamente imposible tener todas las especialidades. Pero cuando sucede algún problema, nosotros podemos recurrir y tenemos varias opciones. Los colegios médicos en Oaxaca, que a su vez tienen a los especialistas y a los subespecialistas. Y podemos también apoyarnos en las comisiones con las cuales tenemos convenio. La Comisión de Puebla, que es muy grande, y la CONAMET, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Cuando nosotros no tenemos a la especialidad correspondiente, recurrimos a estas instancias. Es importante señalar que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico tiene su marco de acción dentro del Estado. Cuando se trata de instancias federales, ¿qué sucede? Nosotros tenemos convenios. Por ejemplo, con el Seguro Social tenemos convenio. Nosotros actuamos, aunque es una institución de tipo federal. Con el Issste también tenemos un convenio. Entonces, acudimos a sus reuniones del Comité de Quejas, en el caso del Issste. Y con el IMSS nos coordinamos perfectamente a través de su coordinadora de atención al derecho habiente. Y platicamos con ellos y resolvemos la mayor parte de los conflictos. Igualmente sucede con el Servicio de Salud de Oaxaca. En el caso de los privados, pues ya nos atendemos primordialmente con los directores de las clínicas y de los hospitales. Cuando esta disposición no existe, entonces debe de entrar otro organismo, que sería la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Nosotros le solicitamos, hablamos por teléfono con los respectivos presidentes consejeros y les pedimos su apoyo y su anuencia y les enviamos el caso. Ellos nos responden, por supuesto, a través de sus dictámenes o de sus opiniones técnicas. Doctor, estas semanas en Oaxaca han sido especialmente escandalosas por algunos casos que se han registrado en instituciones médicas. Uno de ellos, la muerte del niño Edward Luna Trujillo. Que la historia ya la conocemos, ya la conoce el auditorio, pero vamos a recordarla un poco. Un niño que se fractura un brazo, llega a una institución particular, lo atienden. Parece que hay algunas complicaciones, según las declaraciones de los familiares. Lo trasladan al hospital de especialidades, donde no lo reciben. Regresan a la ciudad de Oaxaca y lo internan finalmente en otra clínica particular, donde fallece. Les ha tocado conocer de este tema, doctor. De eso vamos a seguir hablando, regresando de esta pequeña pausa auditorio. Hoy estamos en Espacio Ciudadano y nuestro invitado es José Manuel Ugalde Iglesias, presidente de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Regresamos. 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 Regresamos.